Muy buenos días, estamos en el Distrito 7 de Managua, en el barrio Jordino Andrade. Justamente en el año 2020, en este barrio, desarrollamos un proyecto más de calles para el pueblo. Justamente circulamos este día por la calle Nueva, que se construyó el año pasado. Pero bueno, en esa misma visita que desarrollamos, como parte de nuestro modelo de presencia directa, de diálogo y consenso con la familia de Managua, en aquella oportunidad nos plantearon un tema de drenaje, un tema recurrente de drenaje, un callejón donde constantemente tenemos población expuesta a inundaciones, a fuertes de correntía. Y bueno, este año estamos desarrollando la construcción de una obra de drenaje. Esta mañana hemos compartido con las familias algunas preocupaciones, algunas dudas que tienen sobre el proyecto. Es una canaleta de 90 metros de longitud, un metro de ancho, que nos va a permitir canalizar todas las aguas en esta zona y poder llevar esas aguas a través de esta canaleta al cauce. Y asegurar que las familias ya no van a tener el agua dentro de sus casas. Igualmente vamos a construir andenes a ambos lados de la canaleta, de tal manera que las familias que viven en el callejón puedan tener un espacio de circulación, aun cuando haya fuertes lluvias, puedan salir de sus casas de manera segura. Nos han pedido que pongamos en la canaleta igualmente que podamos proteger a los niños, a las familias, de tal manera que no puedan caer por un accidente o por alguna condición en la canaleta. Así que también vamos a construir una baranda que permita asegurar que las familias estén protegidas. Este es el proyecto número 10 que desarrollamos en el barrio de Orrino Andrade. Esta obra es una obra de 2.9 millones de Córdobas, pero bueno, en todos estos años venimos haciendo inversiones que ya sobrepasan los 15 millones de Córdobas, tanto en obras de drenaje, calles para el pueblo, obras de protección en general. Igualmente hemos construido 15 viviendas solidarias en este barrio, y de esta manera dignificando las condiciones de vida de las familias en general. Este barrio tiene un poco más de 7.000 habitantes, 7.500 habitantes, cerca de 1.500 familias, que son protagonistas directos con este tipo de obras. Igualmente en la ciudad de Managua estaremos desarrollando nueve proyectos en donde vamos a construir canaletas, que son obras de drenaje sumamente importantes porque te permiten en la mayoría de los casos eliminar puntos críticos y poder trasladar el agua de forma segura y evitar inundaciones, afectaciones mayores, como en este caso que tenemos a mi espalda. Este proyecto en invierno, cuando está lloviendo, las familias ni siquiera pueden salir de su casa. Además de que se les pete el agua dentro de las casas, tienen que esperar que bajen las corrientes para poder salir, lo cual se constituye un riesgo agravado, y es precisamente por ello que desarrollamos todos los años proyectos de esta naturaleza. ¿Dónde van a ser esos 10 proyectos que mencionó Iguala? Vamos a visitarlos, cada uno de ellos, para que podamos ejemplificar. En cada caso, pero tenemos en 5 distritos de Managua, estarán desarrollándose estos nuevos proyectos. ¿Y inversión para solo ese tipo de proyectos que es muy importante? Nosotros tenemos en las 85 obras de drenaje una inversión de 583 millones de Córdoba. Solo en los proyectos de canaletas andamos arriba de los 20 millones. ¿Esta obra cuándo lo podría cumplir? La obra tiene unos 15 días más o menos de haberse iniciado. Estimamos que en unos 60 días, probablemente un poco menos, pueda estar totalmente concluida. Y así que una vez que empiece el invierno 2021, podamos ya tener asegurada esta zona. ¿Esta obra disminuye los sitios vulnerables en el capital? Esta obra disminuye los sitios vulnerables y las familias que están expuestas a sitios vulnerables. Hemos empezado recién esta misma semana la evaluación de cada uno de los puntos. Así que esperamos que también en unos 60, 70 días podamos tener el informe del año 2021.